Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a You Play, You Play de miércoles. Cortamos la semana que viene. Re que te empezás y dices, Tucumán, no tenés razón. Los pibes tienen piojo y vienen del colegio con piojo. No me alcanzo a decir eso. Que pin, que pin, que pa, que tránsito. Pique un montón de cosas más. Para eso, este hermoso Grupo Mano Rachi, cuenca. ¿Cómo estás? Jugate conmigo. Vení, vení, jugate ya. Ya somos amigos. Vení, vení, jugate ya. Yo quería hacer paquita de Yuya, pero bueno, era muy chiquito. Está muy bien, me gusta mucho. Vos no venís sola, no podés venir sola acá. ¿Por qué no? Siempre necesitamos a él, nuestro fiel compañero, Tommy Muganito. Así es, tú. Que si hay algo que trae Tommy en fiesta, descontrol, y a veces resaca que vos, chum, chum. Sí, pará. Tiene la silla pa' 100 en el medio, hoy es miércoles. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué significa eso? Que ha invitado. Claro que sí, que ha invitado. No es Demian Bello, sal de su casa, durmiendo en la siesta, como siempre, Demian, está ahí. Él tiene más de 700.000 suscriptores. Sí, claro que sí, uno de los youtubers más conocidos de acá. Ah, güey. 38 millones de visualizaciones. Papá, agarrate. Sí, señor, presentamos, Alejo y Goa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, man! Bien. A Tommy le pusieron falta de cinco peces, yo también creo cumbia. ¡Ah! ¡Bien! Yo también. ¡Alejo, tiene con requerimiento! ¡Alejo! 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 Son esas chusas, loco. ¡Tremendo! Me tengo que cortar, me tengo que cortar. ¿De dónde sos? No te cortes, queda bien. De Misiones. Es que Misiones crece muy bien el pelo. Puede ser, ¿eh? Así que Misiones... ¿Estás bien, loco? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Bueno, uno de tus videos más vistos tiene a tu hermana de protagonista, que se copa, se prenden todas, ¿no? Sí, la obligo un poco. Un toquisito de un poco. No, le voy a confesar que le hago regalos, me pide regalos para... O sea, le convenzo, tipo, bueno, vamos a filmar, me dice no. Le digo, bueno, te hago un regalito y ahí acepto. Bueno, básicamente sí, chantaje, su amor, ¿no? Es válido, ¿o no? Así se llama acá. ¿Querés que... ¿Tenés ganas de que lo veamos? Dale, vamos a verlo, a ver. O le tengo que darme un regalo a tu hermana. No, ¿está bien? No, ¿está bien, está bien. Bueno, mirá.